bueno gente bienvenidos todos nuevamente un vídeo más para este delicioso canal rico rico el día de hoy vamos a arrancar nuevamente con nuestra cv 110 ya reparadita ya full hd 4k otra vez no en 125 sino en 110 porque se nos dañó y vamos a hacer un recorrido hacia nuestro primer recorrido de la regla nuevamente hacia el municipio de mesetas meta a ver el indio acostado arrancamos con los 10 con los 88 mil 706 kilométricos bastante recorrido en la motico así que vamos a despegar hacia allá bueno mi gente ya nos encontramos en acasías meta llevamos 26 kilométricos la moto momento se ha comportado muy bien un saludo para la gente que me sigue aquí de acasías meta qué agradable sujeto estamos en semáforo continuemos bueno mi gente hemos estamos aquí en un trancón creo que están reparando la vía vamos a esperar a ver cómo nos va porque ya empezamos que les comento la moto tiene una llanta 190 adelante ve una llanta 90 90 80 17 adelante y una 180 atrás y como volvimos a bajar a 110 pasamos de 125 a 110 nuevamente no está cogiendo muy buena buena razón que digamos vamos a arrancar bueno señores ya nos encontramos aquí en el parque de granada meta ya estamos aquí hemos llegado a descansar un poquito hemos llegado a descansar aquí un poquitico en granada porque ustedes saben que la moto reciente la acomodé entonces tampoco le puedo dar mucha guaya que fue lo que hice le coloqué el cilindro y el cigüeñal de mi moto anteriormente o sea como así antes de transformar la 125 yo ya había comprado lo que era había comprado lo que era el cilindro como tal nuevo todo nuevo cierto luego fue cuando invertí nuevamente más plata para transformar la 125 ahora que el cigüeñal se dañó y tengo que hacer una notación sobre el cigüeñal de la cv 125 f tiene algo que lo noté en varios cilindros en varios cilindros que busque de segunda y noté algo similar en todos y yo tengo que hacer un vídeo aparte para explicarles qué fue lo que noté en todos los cigüeñales que mire vamos a hacer un ratico acá para continuar hacia la ilusión óptica del indio acostado entonces vamos a tomar algo para relajarnos bueno señores hemos llegado al cerro del indio acostado o bueno como tal no al cerro sino de donde se ve la ilusión óptica que parece un indio acostado está en la parte de allá me voy a hacer más adelantico solamente quería que vieran que si decía cerro del indio acostado más más alántico para que ustedes miren realmente si les parece o no les parece un indio acostado igual ustedes me van en los comentarios acá abajo a ver si si les parece o no les parece vamos hacia adelante bueno señores aquí está el cerro del indio acostado vamos a ver si hacemos telephoto hacia acá está la nariz la cabeza la barriga el cuerpo supuestamente no este es el cerro del indio acostado vamos a llegar más adelante a ver si lo logramos percibir de otra manera porque aquí está siempre bastante lejos pero es una ilusión óptica entre las montañas que se da como si fuera una persona acostada y esto lo han llamado lo que llama el cerro del indio acostado llegando a hacia granada hacia mesetas meta entonces vamos a ver más adelante a ver si logramos ver otra perspectiva y ver cómo se forma la ilusión óptica bueno mi gente vea en la parte de acá se ve como el picacho pero es una montaña que está aquí y detrás está hueco en la parte de acá hay un como un cerro así y en la parte de atrás está hueco es como si bajar así por dentro baja acá pero la parte de allá si se va por toda la orilla y baja acá abajo pero digo que es como una ilusión óptica que se ve desde desde lo lejos como si fuera un indio acostado pero realmente es un picacho acá y la barriga acá adelante vamos más adelante a ver cómo está bueno señores hemos llegado al cerro del indio acostado esto es esta es la parte de atrás la que demostra el inicio del vídeo es la parte de adelante cuando uno viene de granada hacia mesetas aquí también se encuentra lo que es el cañón del guéjar o del wejar un cañón bien bonito bien chévere pero pues no alcanzamos a llegar hasta allá hoy el vídeo solamente termina aquí en la vista del indio acostado aquí se ve muy claramente lo que es la cabeza el cuerpo y las paticas abajo no se alcanza a ver bueno de este lado se ve mejor ya que el otro lado son huecos son son una ilusión óptica desde la perspectiva de lo lejos hacia adelante el frente hacia atrás es decir entre más lejos uno va a ver la silueta como si fuera una persona que estuviera acostada que porque lo llamaba el cerro del indio acostado cerro del indio acostado cuenta de leyenda que hace muchos años el indio acostado fue el triste final de un cacique llamado kamatsawa quien se quedó en san juan de arama porque allí murió su amada amalia quien reposa junto después de los pies de este el gran dios guayupe bajó entristecido desde los cielos y no queriendo ver sufrir más a su hijo kamatsawa por una pena de amor lo fulminó con un rayo y con amor lo recogió y lo tendió al lado de su indio a ambos los convirtió en roca y por siglos los dejó durmiendo la leyenda concluye diciendo que el dios guayupe al derramar lágrimas por la tragedia de su hijo tiñó de iris el lecho de las aguas adornando de corales un caño del sueño llamado caño cristales algún día tenemos que ir allá a visitarlo el indio acostado es una formación rocosa que desde lejos se asemeja al perfil de un indio por eso se dice que ese lindo acostado este paisaje se puede divisar desde villavicencio que pasa por acasías guamal san martín granada mesetas y por último san juan de arama en la recta hacia el lado izquierdo esta formación rocosa es un espectáculo para la vista ya que se asemeja como les decía a un indio acostado bueno mi gente espero que les haya gustado este dedito yo voy con problemas en la moto va escupiendo aceite me toca llegar a mirar qué fue lo que pasó parecía el lepa que se reventó